Cómo jugar Catán. El Catán es un juego de 3 a 4 jugadores con posibilidad de extenderlo a hasta 6 jugadores adquiriendo la ampliación. El objetivo del juego es ser el primer jugador en obtener 10 puntos de victoria. Dentro de la caja encontrarán un manual y resumen de guía de productos, un resumen del juego, dos dados, 6 bordes para armar el tablero, 19 hexágonos para armar el tablero, 95 cartas de materias primas, 25 cartas de desarrollo, 4 tablas de costes de construcción, 2 tarjetas especiales, 2 portacartas, 18 fichas numeradas, una figura de ladrón y figuras de juego para 4 jugadores de distintos colores que incluyen poblados, ciudades y carreteras. Se obtiene un punto de victoria por cada poblado construido, dos puntos de victoria por cada ciudad construida, un punto por cada carta de punto de victoria, dos puntos para quien se haga de la mayor ruta comercial y dos puntos para quien se haga del mayor ejército. Para ganar se requiere cualquier combinación que alcance primero los 10 puntos de victoria. Volveremos sobre estos conceptos más adelante. La preparación del juego consiste en armar un gran hexágono de manera aleatoria con los bordes del tablero. Se mezclan los bordes del tablero boca abajo y se disponen aleatoriamente. A continuación mezclar las piezas de hexágonos de terreno boca abajo y colocarlos en el tablero. Luego tomar las fichas numeradas que tienen un número de un lado y una letra del otro y ordenarlas por orden alfabético. A continuación colocarlas sobre los terrenos comenzando por alguna esquina en sentido antihorario de afuera hacia adentro en espiral siendo la casilla del centro la última y considerando que se debe saltar el hexágono del desierto. Finalmente dar vuelta todas las fichas de letras para mostrar el lado de números. En el resumen del juego también encontrarán una disposición de armado sugerida para principiantes. Continuando comienza la fase de fundación. Cada jugador elige un color y recibe las figuras correspondientes del mismo. Cinco poblados, cuatro ciudades, 15 carreteras y además una tabla de costes de construcción. Las cartas de materias primas se separan en cinco montones y se colocan boca arriba en los dos portacartas que se disponen al costado del tablero. Las cartas de desarrollo se mezclan y se dejan boca abajo formando su propio mazo. Las dos tarjetas especiales y los dados se dejan junto al tablero. El ladrón se coloca en el hexágono del desierto. La fase de fundación se compone de dos rondas en las que cada jugador colocará en total dos poblados y dos carreteras. Estos dos poblados conceden a cada jugador sus dos primeros puntos de victoria. En la primera ronda, uno tras otro de los jugadores tiran los dados. El jugador con el resultado más alto empieza. El jugador coloca uno de sus poblados en la encrucijada libre que desee. Junto a este poblado, coloca luego una de sus carreteras en un camino adyacente. A continuación, el resto de los jugadores hacen lo mismo en sentido horario. Cuando comience el juego, el jugador recibirá los recursos indicados por cada hexágono que esté tocando uno de sus poblados cuyo número coincida con la sumatoria de los dados lanzados en cada turno, sea suyo o de un contrincante. Por ejemplo, tras lanzar un 8, el jugador rojo recibe una carta de piedra. El tamaño de las fichas numeradas indica las posibilidades de que el hexágono produzca materias primas. De este modo, un terreno con un 6 o un 8 es considerado mucho más fértil que un terreno con un 2 o un 12, pues estos últimos solo producirán materias primas cuando algún jugador tire un doble 1 o un doble 6. Al elegir la mejor ubicación, el jugador deberá considerar tanto las posibilidades de obtener recursos de dicha encrucijada, como también los recursos que allí se encuentren en base a los costes de construcción, cercanía con otros recursos o puertos, etcétera. A su vez, también deberá considerar la regla de distancia. En cualquier momento del juego, al fundar un poblado, no puede haber otro poblado o ciudad en ninguna de las tres encrucijadas contiguas, sea del jugador que sea. O sea que entre poblado y poblado debe haber al menos dos caminos de distancia. La segunda ronda de la fase de fundación comienza cuando todos los jugadores hayan fundado su primer poblado. El jugador que fue el último en la primera ronda empieza en la segunda ronda colocando su segundo poblado y su segunda carretera en una encrucijada disponible en cualquier parte del tablero que desee. No es necesario que esté contigua a su primer poblado. A continuación, le seguirán el resto de los jugadores en sentido antihorario, de modo que el jugador inicial será el último en colocar su segundo poblado. Inmediatamente luego de colocar su segundo poblado, cada jugador recibe sus materias primas iniciales. Por cada hexágono que limite con este segundo poblado, el jugador toma una carta de materia prima correspondiente de la reserva. Por ejemplo, en este caso, el jugador azul tomará una carta de madera y otra de lana. El jugador inicial, el último en haber fundado su segundo poblado, empieza la partida. En cada turno se puede comenzar por tirar los dados, que es la única opción en la primera ronda de turnos, o jugar una carta de desarrollo, que previo hay que comprarlas con recursos. A continuación, cada jugador recibe los recursos que le corresponden en base a sus poblados o ciudades que se encuentren en encrucijadas cuyos números de los hexágonos coincidan con la sumatoria de los dados. Cada jugador recibe un recurso por cada poblado en una encrucijada coincidente y dos recursos por cada ciudad. Por ejemplo, suponiendo que en el turno de azul tiró un 8 en sus dados en vez de un 7, el jugador rojo es el único que recibe recursos y recibe una carta de piedra. El jugador sigue en su turno y puede comerciar con el juego o con otros jugadores, construir carreteras, poblados, ciudades o comprar cartas de desarrollo. Y también puede jugar una carta de desarrollo, solo una por turno, siempre y cuando la haya comprado en un turno anterior, por lo que nunca podrá jugarla en su primer turno. Para jugadores principiantes, se recomienda respetar el orden de comerciar primero y construir después. Pero ya para jugadores avanzados, es recomendable ignorar esa regla y construir y comerciar en el orden que se desee durante su turno, incluso pudiendo, por ejemplo, construir primero, comerciar luego, volver a construir luego, etc. Las cartas de desarrollo pueden jugarse en cualquier momento del turno, incluso antes de tirar los dados. Vamos a ver en qué consiste cada acción posible durante el turno. Comenzamos por comerciar. Existen dos tipos de comercio posibles, interior y marítimo. Para el comercio interior, el jugador puede intercambiar cartas de materias primas con todos los otros jugadores. Puede anunciar las materias primas que necesita y las que está dispuesto a dar a cambio. También puede escuchar las ofertas del resto de jugadores y ofrecer a cambio alguna de las cartas de materias primas que tenga. Para un trato, no necesariamente se debe cambiar el mismo número de cartas de recursos por otras, sino que se pueden hacer tratos de todo tipo. Por ejemplo, una carta de madera por dos o más de ladrillo, o una de lana y otra de piedra por una de madera, etc. Los demás jugadores solo pueden comerciar con el jugador que tiene el turno, no entre ellos. Para el comercio marítimo, el jugador intercambia recursos con las reservas del juego en vez de hacerlo con otros jugadores. Siempre puede intercambiar cuatro recursos de un mismo tipo por un recurso diferente. Por ejemplo, cuatro cartas de lana por una de trigo. Pero si ha construido un poblado en un puerto, puede acceder a intercambios más favorables. En los puertos tres por uno, se cambian tres recursos de un mismo tipo por uno distinto. Y en los puertos especiales, se cambian dos cartas, que tienen que ser de la materia prima que indique el puerto, por una de cualquier otro recurso. Seguimos ahora con construir o comprar cartas de desarrollo. Un jugador puede construir en cualquier momento de su turno, a menos que se disponga lo contrario al inicio de la partida. Para construir, el jugador debe pagar con sus cartas de recursos una combinación exacta de cartas, acorde a la tabla de costes de construcción. Las cartas de recursos utilizadas se regresan a las reservas. No hay límite de carreteras, poblados o ciudades que se pueden construir en un turno, más allá, por supuesto, del dispuesto por los recursos con los que cuenta o intercambie en el turno. Para construir una carretera, solo podrá hacerlo continua a una de sus carreteras, poblados o ciudades existentes, siempre y cuando no esté bloqueada por una carretera, poblado o ciudad de otro jugador. Las carreteras se construyen sobre los caminos, que son los lados de los hexágonos, incluyendo los bordes de la costa, y solo puede haber una carretera en cada lado. Para construir un poblado, solo podrá hacerlo continuo a una carretera propia, en una encrucijada, y respetando la regla de distancias. Para construir una ciudad, solo podrá hacerlo encima de un poblado existente. En tal caso, el poblado vuelve a su reserva y puede volver a construirse en otro lado, ya sea en el mismo turno o turnos subsiguientes, siempre y cuando cuente con los recursos para hacerlo. Cuando un poblado que vale un punto se convierte en ciudad, se pierde ese punto al retirar el poblado, pero se ganan dos puntos al construir la ciudad en su lugar. Efectivamente, sumando un punto frente al puntaje anterior. Si se construyeron todos los poblados posibles, quedándose sin poblados en su reserva, el jugador deberá construir una ciudad sobre uno de estos, para poder volver a construir otro poblado. Finalmente, si cuenta con los recursos necesarios, puede comprar todas las cartas de desarrollo que pueda y quiera, a menos que ellas se hayan comprado todas y se haya agotado el mazo. Las cartas de desarrollo se mantienen en secreto. Si un jugador lanza un 7 en la sumatoria de sus dados, se activa el ladrón. Ningún jugador recibe materias primas, ya que no hay 7 en las fichas numeradas. Todos los jugadores que tengan más de 7 cartas de materias primas en su mano, eligen la mitad de sus cartas de materias primas y las devuelven a las pilas de reservas correspondientes. Si un jugador tiene una cantidad impar de cartas, se redondea a su favor, o sea, hacia abajo. Por ejemplo, si tiene 9, solo debe descartar 4. A continuación, el jugador en su turno debe mover el ladrón a otro hexágono de terreno. Si ubica al ladrón en un hexágono donde uno o varios jugadores, incluso él mismo, tienen un poblado o ciudad en alguna de sus encrucijadas, el jugador puede robar una carta de materias primas a otro de ellos. Elige un jugador y éste debe disponer sus cartas de materias primas boca abajo sobre la mesa. El jugador roba una de ellas al azar. Por ejemplo, el jugador azul sacó un 7, puso el ladrón en este hexágono y se dispone a elegir si robarle al jugador rojo o al jugador blanco. Vamos a suponer que el jugador blanco tiene todas estas cartas de recursos. Blanco procede a mostrarle a azul sus cartas de recursos boca abajo para que azul le robe una al azar. A continuación, continúa su turno de manera habitual, pudiendo jugar una carta de desarrollo, comerciar o construir. El ladrón quedará en ese hexágono hasta que algún jugador lo mueva. Mientras el ladrón se encuentra en un hexágono, éste se encuentra bloqueado y no produce recursos. Todos los jugadores que dispongan de poblados o ciudades en alguna de sus encrucijadas no recibirán los recursos del hexágono bloqueado si en los próximos turnos dos, sale el número del mismo en la sumatoria de los dados mientras dicho hexágono permanezca bloqueado. Mayor ruta comercial. El primer jugador en conseguir construir 5 carreteras continuas, por más que tenga poblados o ciudades propios en el trayecto, obtiene la tarjeta de mayor ruta comercial y 2 puntos de victoria. Si otro jugador en el transcurso de la partida logra superar la cantidad de carreteras continuas, la tarjeta y los puntos de victoria son transferidos a este último. Una ruta continua puede ser interrumpida si otro jugador, aun respetando la regla de distancia, construye un poblado en una de las encrucijadas libres de esa ruta comercial. Por ejemplo, suponiendo que esta es la mayor ruta comercial de 5 carreteras del jugador azul, ignoren que voy a romper la regla de distancias en dos ocasiones para este ejemplo. Suponiendo que es el turno del jugador blanco y puede construir un poblado, puede ponerlo aquí y romper la ruta comercial de azul. De nuevo, por más que en el ejemplo no podría construir allí debido a la regla de distancias, solo quería mostrarles rápidamente cómo romper un camino. En este caso azul quedaría con 4 carreteras continuas, porque la quinta ya estaría interrumpida por un poblado de otro jugador. Si después de que una ruta comercial haya sido interrumpida hay más de un jugador con una ruta comercial igual de larga, deberá comprobarse lo siguiente. Si quien posee la tarjeta de mayor ruta comercial es uno de los jugadores empatados, sigue conservando la tarjeta. Si en cambio no está entre los empatados, la tarjeta se deja de lado y volverá a entrar en juego en cuanto cualquier jugador sea el único en tener la ruta comercial más larga. La tarjeta también debe dejarse de lado si tras irrumpir la ruta no hubiera ningún jugador que tuviera cinco o más carreteras continuas. Cartas de desarrollo. Existen varios tipos de cartas de desarrollo y solo se puede jugar una por turno, siempre y cuando haya sido adquirida en un turno anterior. La más común es el caballero. El jugador que juega una carta de caballero debe mover el ladrón y a continuación el turno se desarrolla del mismo modo que se hubiese sacado un 7. Si juega un caballero antes de tirar los dados y al tirar los dados saca un 7, debe mover el ladrón nuevamente y puede volver a robar una carta de recurso a otro jugador que tenga un poblado o ciudad en una encrucijada del hexágono bloqueado. Si en cambio juega el caballero luego de tirar los dados y no haber obtenido un 7, primero se realizará la adquisición de cartas de materias primas por cada jugador. Y luego el jugador en su turno podrá jugar la carta de caballero en cualquier orden entre comerciar y construir, procediendo a mover el ladrón y robar una carta de materias primas a otro jugador. Las cartas de caballero una vez jugadas se mantienen boca arriba sobre la mesa delante de su propietario. El primer jugador que consiga jugar y tener tres cartas de caballero descubiertas obtiene la tarjeta de mayor ejército, que vale dos puntos de victoria. Si algún otro jugador consigue tener a la vista más cartas de caballero que el propietario actual de la tarjeta de mayor ejército, esta y sus puntos de victoria se transfieren al nuevo jugador. Otro tipo de cartas de desarrollo son las cartas de punto de victoria. Al conseguir comprar una de estas, se obtiene automáticamente un punto de victoria. Estas se mantienen en secreto durante toda la partida. Solo se descubren cuando, gracias a ellas, el jugador consigue tener un total de 10 o más puntos de victoria ganando efectivamente la partida. El último tipo de cartas de desarrollo son las cartas de progreso que se dividen en tres tipos. Carreteras, que al jugarlas el jugador podrá construir dos carreteras sin coste alguno, respetando las reglas habituales para construir carreteras. O sea, cada una de las dos carreteras debe construirse continua a una carretera poblado o ciudad propia existente. Sin necesidad de que las dos nuevas carreteras estén una al lado de la otra. Puedo por ejemplo poner una aquí y otra aquí. Las cartas de invento, al jugarlas, el jugador podrá tomar dos cartas de materias primas cualesquiera de la reserva. Puede utilizar las cartas tomadas, ya sea para construir o comerciar en ese mismo turno, o guardarlas para más adelante junto al resto de sus cartas de recursos. Finalmente, las cartas de monopolio, al jugarlas, el jugador elige un tipo de materia prima. Todos los demás jugadores deberán entregarle todas las cartas de dicha materia prima que tengan en su mano. Si algún jugador no tiene ninguna carta de materias primas de ese tipo, no deberá entregarle ninguna. El juego termina cuando un jugador consigue 10 puntos de victoria o más. Para ganar, el jugador tiene que tener 10 puntos de victoria o más cuando llegue su turno, o conseguir llegar durante su turno a 10 o más puntos de victoria. Y esas son las reglas del juego básico. Antes de ver la ampliación para 5 o 6 jugadores, si te gustó, por favor considera cliquear el pulgar arriba, suscribirse al canal y darle a la campanita para no perder futuros videos. Te voy a estar dejando también en la descripción listas de reproducción con diferentes tipos de videos que vas a encontrar en el canal. Al sumar la ampliación, dentro de la caja encontrarán un manual, 4 piezas de marco para ampliar el tablero, 11 hexágonos para armar el tablero, marcados con un símbolo para diferenciarlos al terminar la partida, 25 cartas de materias primas, 9 cartas de desarrollo, 2 tablas de costes de construcción, 28 fichas numeradas, y figuras de juego para 2 jugadores de distintos colores que incluyen poblados, ciudades y carreteras. La preparación del juego es similar. Se colocan aleatoriamente las piezas de marco grandes del juego básico y, entre ellas, las 4 piezas de ampliación de esta forma, 2 aquí y 2 aquí, y también aleatoriamente. La isla ahora se compone de 30 hexágonos de terreno, incluyendo los originales sumados a los de la ampliación. Se mezclan y se colocan primero una fila de 6 hexágonos en el centro, a continuación dos filas de 5 hexágonos por encima y por debajo de la primera fila, luego, por encima y por debajo dos filas de 4 hexágonos, por último, por encima y por debajo dos filas de 3 hexágonos. Se utilizan únicamente las 28 fichas numeradas de la ampliación, dejando de lado las originales, y se colocan de la misma forma que en el juego básico, saltándose los dos desiertos. Se juega según las mismas reglas que el juego básico, con una única excepción. Cuando un jugador termina su turno, tras haber comerciado, construido o jugado una carta de desarrollo, comienza una fase de construcción adicional antes de que el próximo jugador comience su turno. Ahora, el resto de los jugadores pueden, siguiendo el orden en que están sentados alrededor de la mesa, construir y comprar cartas de desarrollo, no así comerciar. El jugador que termina su turno, antes de entregar los dados, pregunta al resto si alguno quiere construir o comprar cartas de desarrollo inmediatamente. Si más de uno quiere hacerlo, se hace en orden y en sentido horario. Terminada esa fase de construcción adicional, se procede al siguiente turno. ¿Jugás al Catán? ¿Te quedó algo poco claro con la explicación? Contame en los comentarios. Yo soy Santi Sven, y nos vemos en los próximos videos.